De mi cuerpo y de mi alma, algún día volveré a estar aquí Esa es la orquesta de los padrinos de Venezuela, vaya, tenías que hacerlo Miguelito Volcán y Dani Ruiz ¿Y cuál es la otra canción? Lo vas a cantar también Ah, yo también, pues también, 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 a ver Bueno, menos otro Y es por eso que vivo soñando, que vivo deseando vivir a tu lado Y es por eso que pido despacio que pasen las horas, que pasen los años Y es por eso que cuando te canto, mi voz y mi alma se funden, se entonan Y es por eso que donde tú estés, nunca estarás sola Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí, Guayaquil Muy bien, gracias a los dueños, gracias Gracias, gracias a todos los oyentes que estuvieron a través de la triple W Radio Show de Corp.com ¡Brotellita! Bueno, ahora sí, me voy enamorado Yo sé que va a extasiar con el volcán Y me voy convertido Uy, sí, vámonos Váyanse, me va a convertir, imagínense Cuidado que me no le levaste Correcto, muy bien Nos vamos, calabra acá Bueno, nos vamos, nos vamos, mi bro Vámonos que aquí les tengo un polvito para un... ¡Eh, eh! No, es que así se llama polvo de albera Oiga, usted sí que es más pensado, ¿no? Que usted anda con esa vaina ¡Ah, ya bueno! ¡Vamos, vamos! Gracias por la compañía, nos voy a darles por vuestras sintonías Así es Se nos toca en el mañana con más de... ¡SIN CENSURA! ¡Ya viene el programa romántico de la radio! ¡As horas, conmigo! Muy bien, buenísimo